Aunque en esta vida tendré que luchar En Cristo confiaré hasta el final Si Dios está conmigo, nada me faltará En Cristo confiaré hasta el final ¿A quién iré, Señor Jesús, si no hay otro como Tú? ¿Qué brinde salvación, Señor, lavado en una cruz? Señor, no tengo a quién más ir Porque solo Tú tienes palabras de vida eterna Aunque en esta vida tendré que luchar En Cristo confiaré hasta el final Si Dios está conmigo, nada me faltará En Cristo confiaré hasta el final ¿A quién iré, Señor Jesús, si no hay otro como Tú? ¿Qué brinde salvación, Señor, lavado en una cruz? ¿A quién iré, Señor Jesús, si no hay otro como Tú? ¿Qué brinde salvación, Señor, lavado en una cruz? ¿A quién iré, Señor Jesús, si no hay otro como Tú? ¿Qué brinde salvación, Señor, lavado en una cruz? Clavado en una cruz Clavado en una cruz Clavado en una cruz